Ministro, en el 82 fue Argentina quien recurrió a la militarización del conflicto, hoy, 30 años después, es Gran Bretaña, con el despliegue aparentemente de armamento nuclear de alto poder. ¿Qué rol o qué efecto tiene eso sobre la situación mundial? Bueno, en relación a este tema, el Reino Unido siempre tuvo el uso de la fuerza como única herramienta o fundamento de la usurpación de nuestras Islas Malvinas, Georgia, San Luis del Sur y todas las áreas circundantes de mar territorial que nos pertenece. En este tiempo no es distinto. Lo que sí es cierto y lo que no enjuicia el informe Rattenbach y que fue clarificado por uno de los expositores, es que la Comisión Rattenbach no condena el uso de la fuerza. Y nosotros, históricamente, como línea de acción política en relación a Malvinas, hemos tenido una clara decisión de recurrir y de cumplimentar con lo que son los requerimientos de la comunidad internacional de sentarnos en una mesa de negociaciones para discutir la soberanía porque estamos absolutamente convencidos de los derechos que nos caben por razones geográficas, históricas y jurídicas respecto de las Islas Malvinas, San Luis, Georgia del Sur y mares circundantes. Entonces, en esto hemos tenido una constante y Inglaterra ha tenido una constante, que ha sido el uso de la fuerza y del aparato militar y eso es lo que ha venido haciendo y lo que está redoblando. Hoy hay más militares que isleños en las islas. Hoy la capacidad de fuego que tiene el Reino Unido en las Islas Malvinas es motivo de seria y profunda preocupación, no solo por parte de Argentina, sino por los países de la comunidad regional, por los países de la UNASUR, del CELAC. Y realmente creemos que es una amenaza concreta al área de paz que UNASUR consagró para América del Sur.